Un sueño hecho realidad con Roy Memory, Roy Memory nos conocemos desde hace muchos años, muchos años, hemos tratado de trabajar juntos y hoy se culmina ese deseo con esta tienda que es totalmente idea de Roy Memory y para nosotros es un honor y una gran opción de negocio dentro de la empresa de la computación y seguir creciendo en sus diferentes plazas. Roy Memory es una empresa muy enfocada en la parte de memoria, para nosotros es muy estratégico tener esta alianza porque van a poder ofrecer toda la gana de productos y aparte van a ser algo muy importante para nosotros, van a ser el centro de servicio y garantías para la plaza y todo aquel que no pueda tener un lugar donde hacer válida su garantía de aquí con Roy Memory están preparados para recibirlo y para nosotros esta solución total representa un gran logro dentro de la industria y dentro de la manera de comercializar nuestros productos. Y bueno, afortunadamente hoy se nos hizo poder poner la primer tienda en Kingston, era un sueño que ya lo veníamos platicando y por fin lo pudimos desarrollar. Y bueno, nosotros sentimos todo el apoyo de Kingston, eso fue lo que nos dio esa seguridad para poder dar ese gran paso, porque obviamente esto es prácticamente una empresa líder y nosotros tenemos que estar preparados para poder llevar un hombre tan grande. Sabemos que hay muchas marcas en el mercado, pero sabemos que Kingston es la marca líder y tenemos nosotros que tener toda la infraestructura, personal calificado y creemos que vamos a poder caminar juntos como socios comerciales y creo que hemos hecho un muy buen trabajo juntos. Gracias por ver el video.